La estructura Gota a Gota aún opera en Sollapango. Vecinos y comerciantes de la colonia Guayacán han alertado de la presencia de extranjeros en la zona. Aseguran que en primer lugar les ofrecen algunos productos y luego los préstamos. La dueña de una tienda dijo que tomó un préstamo, pero aseguró que fue desesperante pagar cuotas diarias y dijo que cada día llegaba una persona diferente a cobrar. Abogados penalistas consideran que en acusaciones pasadas no han observado la configuración de delitos y los expedientes observados por los abogados no muestran nada relacionado con ningún delito. Consideran que pueden existir faltas a la Ley de Protección al Consumidor por la forma en cómo ejercían los cobros a las personas deudoras. La Fiscalía ha señalado públicamente a esta red de cometer delitos como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y estafas informáticas. Con información de Javier Urbina, este es un informe para LaPrensagráfica.com.